Bienvenidos a Mortal Kombat Complete Edition y vamos a jugar en un torneo con Scarlet y en dificultad medio porque no soy tan pro y nunca me lo he dado vuelta y me voy a ver más lejos que puedo, la idea es llegar hasta la etapa 10 y matar a Shao Kahn pero lo que pasa es que me dicen para la mayoría de las combos con Scarlet y todo el deseo no soy tan pro no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, que bueno! ¡Voy a un X! ¡Venga! A ver si me acuerdo de Fatality, era así, no, entonces era por ahí, no, no se me olvidó, empecé a ti recorrere, teEN recorrido recruitment de Docs, outcomes de traseroaster, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Me lo cortó! ¡Oh! ¡No, no! ¡La repadía! ¡No, no! aaaaaaaaaaaaaaaaaa Yo no lo malo, tío, hasta como el combate de 5, 6 Locao Oh, no, ando en la granadita ¡Vamos! 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 Ahí... Ahora me acuerdo Ya sigamos Cyber Sub Zero Chico, cada vez que tu avanzas se pone mas dificil la computadora sabe jugar y tal vez se hace que Se baja Me coge el agua hueon como... No, 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 no Me coge el agua No, 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 no Sноu ¡Suscríbete al canal! 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 Aaaaaaah No, es... ahí, ahí Vamos a Ale Tengo la sub-0 Es anti-congelante Tengo la... RAIN W'ah 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 Ah La sangre es más despesa que el agua ¿Por qué se me queda cargado hacia abajo? A ver si... Muy bueno Es así, luego abajo, luego se para y le pegas al E-R-E-Y La puta cara Luego para matarlas así, salta así, le pegas un Abercat Un Abercat dije Ok Ah, bueno Ok 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 Pero que hija de puta Me voy a perder weon No weon No no me no Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Weon A ver si me pego fatality weon Que bueno Me voy a la mierda Dejamos esta vuelta aca Adios A ver si me pego fatality weon